Junto con el diputado Iván Fuente y el diputado Juan Morano hemos presentado un proyecto muy interesante porque es parte de la experiencia que en algún momento vivimos y quiero graficarlo de esta manera. Después de varios años de tratar de buscar un espacio en la agenda me subí a una embarcación pesquera artesanal con mi papá, con un sobrino, con dos sobrinos y un colega diputado y nos fuimos con los viejos arriba del bote a pescar sierra. Estuvimos un día completo pescando sierra, no desde una lancha o desde la orilla, sino que en un bote de pescadores con los pescadores de la Isla del Rey a pescar sierra. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se hace? ¿Qué se necesita? ¿Cómo se goza cuando viene la sierra en el anzuelo? ¿Cómo se saca? ¿Cómo llegan después a vender los cajones? Eso fue turismo vivencial. Es exactamente el objeto de este proyecto que trata de que el Estado de Chile a través de alguna institución de gobierno, que puede ser el INDAP, que pueden ser otras, el mismo Sennatur, haga turismo vivencial con los pequeños agricultores, con los pequeños pirquineros, con los pescadores artesanales. Darle la posibilidad a los estudiantes, a las familias, a cualquier persona que haga turismo de esta naturaleza, que haga la pega que hacen cotidianamente los agricultores o los pirquineros o los pescadores, que salga con ellos, que trabaje con ellos y viva lo que ellos viven. A mí me marcó esa experiencia y por esa razón vamos con el diputado Fuente impulsando este proyecto porque imagínense ustedes, no solamente los turistas vienen a instalarse en una playa y a descansar una tarde. Tal vez les encantaría subirse a un bote de pescadores artesanales, pagar por ese servicio, pero gozar de lo que ellos hacen esforzadamente todos los días. Lo mismo en la pequeña agricultura.